Ajo y aceite Uy ¡Hostia! ¡El tren! ¡El tren! ¿Que? ¡Que? ¡Hola no! ¡Cabrones! ¡Joder! Hasta luego Que perro Que a mi me estoy llevando Cabrones Mírale como esta ahí He visto toda la acción que me ha molado Los animales de 2 en 2 Los animales de dos en dos El hace y la vaca diciendo adiós Se metió en el arca Y al chaparrón traicionó ¡Que viene el tren! ¡Que viene el tren! ¡Palar! ¡No, no, no! ¡Tiras pa'lante! ¡Tiras pa'lante! ¡Palar! ¡Que ya no! ¡Ya no! ¡Aquí quedas aquí! ¡No hay salida atrás! ¡Cabrón! ¿Qué haces? ¡Para el tren! ¡No hay salida! ¡Aceros en perpendicular! ¡En perpendicular! ¡Disparadle! ¡Disparadle! ¡Ponelo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Me lo llevo! ¡No! ¡Que vamos! ¡Que vamos! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Escurada! ¡Hola! ¡Me he tirado yo del fin, tú! ¡Hola! ¡Hola, Alex! ¡Te veo en el tren, tú! ¡Te veo subido en el tren! ¡Yo también! ¡Me he subido! ¡Encima de esto! ¡Que me saca, tío! ¡Mirad la que tenéis ahí, viada! ¡Me he subido encima del tren! ¿Cómo que vas encima del tren? ¡Me he quedado encima del tren! ¡Yo voy encima del tren! ¡No te vas! ¡Bueno, ahora estoy en el techo! ¡Que yo voy! ¡Hala! ¡Te has quedado en el techo! ¡Cabrón! ¡Que has disparado, Stratus! ¡Perdón! ¡Stratus, tú! ¡Avamos, hostia! ¡Que viene el tren! ¡El Wiggy, tío! ¡Hay que pasar hasta luego! ¡Parece esto tú la Noria, ¿sabes? ¡Ahora! ¡Ahora sí que entra justo! ¡Hala! ¡Que nos quedamos aquí! ¡A dónde vais! ¡No sigáis! ¡No sigáis! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Quietos, quietos! ¡Frenad! ¡Habrá que hacer fuerza hacia adelante, ¿no? ¡Hala, claro! ¡Hala, a la X! ¡A la X! ¡No! ¡Hala, a la X! ¡A la X! ¡Hala X! ¿A la X? ¡Hala, a la X! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder, mentira! Me he caído, me he caído Me he caído Me he caído Es que es lo rápido Empujarme No, 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 no empujes Que viene, que viene, que viene Quieto Vamos No disparéis, no disparéis Que no lo saca Que no lo saca Que no, porque está acelerando para adelante Giral ahora por un lado ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me he metido dentro Que estoy en la cabina Que estoy en la cabina del piloto Me he montado en el tren Que estoy en la cabina del piloto metido, chaval Que se me ha subido el tanque detrás Que se me ha subido el tanque detrás No disparéis, sillotas ¿Qué está pasando? Es que salgo del túnel Me he metido en la cabina del piloto con el tanque ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hola, hola!